Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. Sabéis que hay grandes familias, la familia Soprano, la familia Corleone y luego está la familia de las salsas. La salsa lioli, la salsa bechamel, la salsa bizcaína, la salsa de chipirones, la salsa magonesa, en fin, infinidad de salsas. Y entre todas ellas destaca la salsa americana, que es la que nos vamos a currar en el programa de hoy. Os chupáis unos cuantos comerciales, como dice el pelusa, y en un segundo arranca una nueva edición de este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada. ¡Viva la salsa americana! ¡Rabin Food! ¡Rabin Food! ¡Joder, vaya cazuelón! Impresionante. Rape en salsa americana con almejas, impresionante. Fijaros qué cazuelón. Es importante que os quedéis hoy en el programa delante del sofá bien acurrucado, porque vamos a hacer una de las mejores preparaciones del recetario mundial. Una salsa, como os he dicho antes, bien singular, que es la salsa americana. Fijaros qué salsa americana más profunda, con qué sabor, fijaros qué color tiene. Y en la segunda parte lo que haremos con esa salsa es acomodarla en una cazuela. Se pueden hacer infinidad de cazuelas con una salsa americana, muchísimas, pero de entre todas ellas yo creo que destaca la de rape con almejas. Un buen rape en salsa verde con almejas es impresionante, o rebozado, es impresionante. Pero sumergido en una salsa americana yo creo que al final, bueno, pues alcanza grandes cotas de esplendor, como diría el crítico gastronómico más sortera. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chirlos y panderetas y decidle a todo Cristo que empieza Robin Food atracó una mano armada. Luego volvéis al sofá, alejáis el mando a distancia, cogéis papel y boli, y hoy en el apartado de vuestro cuaderno de salsas memorables tomáis buena nota de todo lo que va a ocurrir, porque vos vamos a disfrutar como auténticos caimanes en Robin Food atracó una mano armada. Jonchu, vete a la cazuela y ya. O sea, si hay alguno que quiera aprender a hacer esto, que se quede sentado en el sofá y que no mueva ni las cejas. Fijaros, ¿eh? Joder. Impresionante. Y esto se hace así, se cogen las mejitas. Así como el cuerpito. Luego se mete otra vez dentro la salsita. Joder, si queréis gozar como yo, todos quietos, ¿eh? No es muy bueno. ¡La BINFUL! Ya veis la pinta de esa cazuela, ¿eh? Bueno, pues una maravillosa cazuela con salsa americana. En este programa hemos hecho en alguna ocasión salsa americana, pero vamos a variar un poquito la fórmula. Y sobre todo es importante, como muchas veces hemos dicho, que aunque hagamos muchas veces marmitacos o hagamos tortillas de patata o hagamos salsa verde o historias, es importante que de vez en cuando vayamos replicando estas fórmulas porque hay mucha gente que se va incorporando a la emisión de este programa. Y aquellos que se han perdido otras temporadas y no han tenido oportunidad de ver estas retras, también tienen derecho, bueno, pues a saber hacer, como en este caso, una buena salsa americana. Para eso hace falta cabeza de marisco, que en este caso tenga una buena cabeza de gamba. También podéis utilizar, bueno, pues como en este caso, unas buenas cabezas, unas buenas cáscaras de langostino banamé como el que tengo encima de la mesa. O si no, como muchas veces lo he de deciros, es importante que cuando vais a la pescadería, llegáis a casa y hacéis una paella y tenéis, bueno, pues unos restos de cabezas de langostinos, de mariscos, de carabineros, las mismas cáscaras de los cuerpos. Todas estas historias es importante ir teniendo un cacharro, un hueco en el congelador para ir metiendo en bolsas y ir almacenando una buena cantidad, bueno, pues de todos estos despojos de marisco. Incluso muchas veces, aunque el marisco esté cocido, hombre, si no lo rechupeteáis y todas estas historias, si estáis comiendo en casa un bogavante o si estáis comiendo una langosta, si el que tenga suerte, o unos langostinos, o unas gambas, o lo que fuera, y no se rechupetea, que si se rechupetea es un poco guarro, al final es importante, bueno, pues por ejemplo, que las cáscaras de pelar las colas o las cabezas, si no las chupáis, las guardéis en un bol y eso, aunque esté cocido y haya perdido parte del sabor, también se congele. De forma que cuando tengáis una buena cantidad de, bueno, pues de despojos de marisco crudo o de marisco cocido, ahí os arranquéis con la elaboración de una buena salsa americana. En el fondo de una cazuela vamos a derramar una buena cantidad de aceite de oliva, porque vamos a empezar, bueno, pues a tostar, en este caso, nuestras cabezas de gambas, o de langostinos. Ya habéis visto, un buen bol con un montón de cabezas, suele ser normal que cuando se congelan se oscurezcan un poco, eso es una cosa habitual, y lo que hacemos es con todo su sabor, arrancarnos con este sonido que tanto nos gusta, que es el sonido del fondo de las ollas. En este caso va a ser una americana que no voy ni a flambear, ni cosas de estas, porque hay una historia que es verdad que cuando normalmente una americana en la que hay bigotes de gambas o carcasas de este tipo, si flambeamos y le echamos fuego, suele ser, bueno, pues bastante habitual que los bigotes de las gambas y todas estas historias se quemen, y al final eso le da amargor a la americana, así que en este caso no vamos a utilizar ni flambeos ni historias. Lo que vamos a hacer es meter dentro de nuestro mortero, habéis visto que tengo aquí unos 6 dientes de ajo enteros, vamos a empezar a majar esto, y habéis visto que encima la mesa tiene sobre todo verdura. Antes os he dicho que en alguna otra ocasión hemos hecho salsa americana y ahí estáis viendo las fotografías, bueno, pues del bogamante a la americana que nos marcamos hace ya bastante tiempo. Fijaros qué pinda tiene ese bogamante en crudo, troceado y sepultado en un montón de salsa americana, que la verdad que es bien sabrosa, ¿eh? Cuenta la historia que un cocinero francés, por lo visto originario de Armoric, de la Bretaña, bueno, pues viajó a Estados Unidos y ahí se hizo famoso por improvisar, bueno, pues una cazuela, dicen que de langosta o de bogamante, que hizo en el momento y la salsa resultante gustó tanto a los invitados que, bueno, pues que aquella preparación quedó bautizada para los restos, bueno, pues como una preparación a la americana, aunque alguno dice que por Armoric, como antiguamente se le llamaba a la Bretaña esa salsa, en principio se llamaba salsa a la armoricana, que es como viene de muchos recetarios y de muchos libros, y luego aquella salsa, bueno, pues quedó también bautizada como salsa americana, ¿armoricana o americana? y que es una salsa que nos vale para sepultar muchísimos mariscos, para hacer muy buenas cazuelas y sobre todo, que nos sirve para untar el pan, porque son cazuelas muy generosas en las que uno mete la cuchara o mete la barra de pan. Fijaros, ya tengo más o menos mis ajos majados y lo que vamos a hacer es añadir dentro de este mortero un buen pellizco de hojas de perejil. Esto para mí es una de las partes importantes de la salsa americana, que hagamos un buen sofrito, que hagamos un buen fondo y sobre todo, importante, que metamos, bueno, pues este majado de ajo y de perejil que le va a dar un sabor muy, muy particular a nuestra salsa. ¡Gran plato, eh! Estoy contento, contento porque estamos, bueno, pues poniendo en práctica una de las grandes fórmulas del secretario internacional. Y sabéis que cuando estas cosas pasan en Robin Food, yo suelo estar muy contento porque son recetas que sorprenden, son recetas que sacamos del armario y ya sabéis que está muy bien eso de salir del armario también en cocina, importantísimo, y luego recetas que cuando se vuelven a poner en práctica y se ponen en el centro de la mesa son de las de triunfar a saco. Fijaros, ya tengo mi majado. Fijaros lo que hay aquí al fondo ya, eh. Vamos a añadir. ¿A quién? Fijaros que es un majado hecho un poco a lo vikingo. No hace falta que lo majéis mucho porque no estamos haciendo un ajo aceite o una lioli, sino que lo que estamos haciendo es justo romper el ajo y el perejil para que se sofría aquí en el fondo. Fijaros que mezcla, eh. Joder, no me digáis que no. Fijaros que mezcla. Fijaros que mortero, un mortero vidrio precioso y fijaros que tesoro hay en su interior. Todo este majado de perejil y de ajo que lo que voy a hacer es añadirlo sobre nuestras cabezas de gamba o de langostino banamey. Y ahora vamos a hacer una cosa. Joder, que esto aprendí yo cuando era chaval. En los estantes de Yarramendi, que no existe ya en Irún, con Félix Altolaguirre. Allí hacíamos unas marmitas enormes de un jugo de bogavante riquísimo que luego empleábamos para hacer un plato de pasta que algún día haré aquí. Una pasta con bogavante de las más guapas que he comido yo nunca. Y ahí hacíamos unos grandes calderos de salsa americana que era un jugo muy, muy sabroso que luego mezclábamos con maonesa, con huevas de salmón y servía para aderezar una pasta salteada con unos pedazos de bogavante. La verdad era un plato singular y rico. Y ahí Félix me enseñó un método vikingo que era coger una botella vacía de vidrio que esto yo creo que todo el mundo tiene en casa y me inició en el arte del machaque. Fijaros, esto es importante. Botella de cristal vacía de culo duro que sea resistente y ya veis, machacar. Lo mismo que he hecho en el mortero pero en el fondo de la cazuela. Y con esto lo que conseguimos es sacar todos los jugos del interior de las cabezas de nuestro marisco y conseguir que nuestra salsa americana quede superior. Tampoco hay que estar aquí una hora, ¿eh? Justo un machaque para que le salga todo ese jugo a las gamas y es verdad que con las gamas que son pequeñas es muy fácil. Cuando son caparazones de bogavante o cabezas de bogavante o de langosta suele costar un poco de trabajo pero es verdad que merece mucho la pena, ¿eh? Si fuera marisco mucho más grueso con caparazón más... Bueno, pues... Más dificultoso al final tendríamos que andar ahí tipo a iscolari pero es importante romperlo. Fijaros, truco también, ¿eh? No hay que desperdiciar ni una gota. Aquí tengo caldo de pescado y lo que hacemos es limpiar el culo de la botella para no dejar líquido ni en el fondo ni en nuestros utensilios. Ya habéis visto que nuestra... Joder, nuestra base se ha pegado. ¿Qué es lo que necesitábamos? Que se pegara un poco porque ha salido todo ese jugo del interior de las cabezas. Y sobre todo lo que ocurre es que empieza a evaporarse el fondo de nuestro marisco ese fondo húmedo y lo que ocurre es que empieza a salir aquí un aroma muy potente a ajo y a perejil que es el momento perfecto en el que tenemos que añadir el resto de ingredientes que además van a empezar a soltar ya todos sus zumos y toda su agua en el fondo de la cazuela. Fijaros, sí, qué maravilla. Todo el fondo bien tostado. No sé si esa humareda tipo Londres permite que se vea pero es importante que el comienzo sea este un comienzo bien churruscado bien torrado porque sabéis que en todos esos jugos adheridos en el fondo de la cazuela al final esto lo que hará será transformarse en una americana bien sabrosa. Vamos a añadir la zanahoria el apio también cortado de una manera un poco un poco gruesa y luego unas chalotas que vamos a partir en dos. Fijaros, eh. Salsa americana en Robby Food. Me atragando la emoción. Meter aquí la cazuela, eh. Perdón, la cámara. Meter aquí la cámara pero ya. Va a ser impresionante, eh. Fijaros, aquí vamos a echar una buena chorotada de vermouth. Si no tenéis vermouth utilicéis un... pues un buen vermouth. Utilizéis lo que no se le gana. Una buena chorotada de manzanilla o de jerez o alguna historia de estas. Y luego una buena chorotada también de vino blanco. Un buen chorrete de vino blanco, eh. Fijaros que todavía no ha empezado a hervir. Fijaros si no ha empezado a hervir y solamente añadiendo el alcohol fijaros que especie como de salsa turbia de color marrón se nos forma en el fondo, eh. Y no ha empezado ni a hervir el líquido que hemos añadido. Fijaros. Vamos a seguir añadiendo el resto de nuestros ingredientes que son el tomate natural partido bueno, pues en cachos bastante vastos. Vamos a añadir también un buen cancayo de salsa de tomate que puede ser una salsa de tomate en conserva sin ningún problema. Vamos a añadir también un poco de tomate concentrado. Fijaros. Una buena cucharada de tomate concentrado. Esto lo encontréis en muchísimas tiendas. Si no tenéis tomate concentrado no pasa nada. Añadís un poquito más de salsa de tomate y listo. Pero es verdad que esta cantidad de tomate concentrado que voy a añadir un poquito más le va a dar mucho sabor y luego sobre todo una coloración a nuestra salsa americana. Fijaros, ¿eh? Fijaros que pintón tiene esto. Vamos a darle zapatilla otra vez que nuestro fondo se vaya, como veis volviendo a integrar con los ingredientes que hemos añadido. Aquí en el fondo hay un barrillo celestial, ¿eh? Muy interesante ese barrillo. Y luego lo que vamos a hacer también es añadir un poco de guindilla picante y ya sabéis que esto me gusta mucho porque la salsa americana yo creo que tiene que tener su punto picante. Si no sois amigos del picante en casa pues tranquilamente prescindís del picante y no hay ningún problema. Y luego algunos suelen añadir harina a las salsas americanas para engordarlas. Algunos no añaden ni harina ni historias y directamente lo que hacen es ligarla sobre todo por la añadidura de verdura de aquí y suelen quedar en las salsas americanas muy ligeras pero muy sabrosas. Pero en este caso como va a servir para hacer una cazuela de pescado yo creo que hay otro elemento fundamental de nuestra cocina que es el sopaco. Este pan negro maravilloso bien torrado que se utiliza para sopas de pescado que se utiliza para hacer la salsa vizcaína que se utiliza mucha gente lo echa en los chipirones en su tinta en el marmitaco y que en este caso bien seco también va a formar parte de la base de nuestra americana. Le va a dar sabor porque esa corteza oscurecida le va a dar mucho sabor y luego sobre todo le va a dar textura. Le va a dar una textura como antigua a nuestra salsa y lo que queremos conseguir es una salsa americana de corte antiguo fundamental. Fijaros ya en este punto que podemos prolongar pues otros cinco minutos o así más pero no es necesario no es necesario lo digo porque tampoco nos conviene que esto reduzca demasiado porque suelen salir aromas extraños y como os digo no es interesante como mucha gente suele hacer coger de repente un brandy o un coñac añadirle un cazo y quemar y que salga aquí la llamarada porque normalmente los bigotillos estos bigotillos de las gambas o de nuestro marisco o los caparazones se suelen ennegrecer y al final ese negro como os he dicho antes convierte la salsa americana normalmente le da sabores un poco desagradables como amargos y así y no interesa absolutamente nada lo que vamos a hacer es añadir nuestro caldo de pescado si lo tenéis y si no pastilla y agua tranquilamente o solo agua sin ningún problema cuando hacéis salsa americana ya habéis visto que estoy haciendo americana en cantidades industriales yo creo que es fundamental cuando hacemos americana hacer mucha cantidad no tiene ningún sentido sacar una bolsita de 200 gramos de caparazones de marisco y marcarnos una americana en una cazuela pequeñita tiene sentido que cuando acumulemos una buena cantidad de caparazones hagamos salsa americana en una buena producción porque luego tranquilamente lo que podemos hacer es meterla en bolsas de congelación o en tuppers o lo que fuera y almacenar nuestra salsa en la nevera fijaros fijaros que pinta tiene esta historia esto es la base de multitud de maravillas esto incluso añadiendo un poquito de arroz lo podríamos transformar en una sopa de pescado si dentro luego metiéramos cabeza de merruza o lo que fuera pero vamos a echar el freno porque lo que estamos haciendo es americana porque aquí me salen ideas a puñados y lo que vamos a hacer es dejar que esto cueza aproximadamente como durante unos 50 minutos o una hora vamos a dejar un poco de hueco para que salga vapor y cuando pasen esos 50 minutos o una hora más o menos si vemos que evapora demasiado el caldo lo que podemos es ir añadiendo un poquito más de agua lo que haremos será triturarla bien en un vaso americano con todas las cáscaras para que quede bien bien triturado la colaremos y a partir de esa salsa americana nos vamos a marcar una supercazula de pescado bueno, Robin Hood atracó una mano armada y aquí el protagonista está adentro fijaros que color tiene esto y no ha empezado ni a hervir se te va a la olla vamos a arrancar con esta cazuela después de tener la salsa americana resuelta fijaros lo que tengo aquí dentro de la cazuela tengo aquí la americana como os he dicho antes pasada por la batidora bien triturado si veis que queda poca cantidad no tengáis ningún miedo en añadir un poquito más de caldo o un poquito de agua y al final esta textura es la de una americana bastante poco reducida más parecida a lo que puede ser una sopa de pescado si queréis utilizarla como salsa es interesante añadir por ejemplo una buena conserva de tomate una buena cantidad de conserva de tomate y ponerla a reducir y el resultado bueno pues es este que está aquí que como veis la salsa está bastante más oscurecida y tiene una textura más como de salsa como si fuera una salsa de chipirones o una historia de estas así es que es importante ya veis por un lado la americana más ligera con mucho sabor pero quizás no con la textura necesaria como para hacer una cazuela de salsa y ahí si la vamos a ampliar como salsa un poco más reducida a fuego muy suave con un poquito de añadidura de salsa de tomate es verdad que esa salsa de tomate además a la cazuela le va a dar todavía muchísima más suculencia sobre todo porque vamos a meter dentro bueno pues un buen rape ya habéis visto que tengo aquí una buena cola de rape lo que nos sobre de americana nos servirá para congelar y para poder hacer infinidad de preparaciones zarzuelas para poder hacer arroces o lo que queráis tengo una buena cazuela antiadente ya a fuego bien caliente y como veis tengo aquí una cola de rape que está limpia ya sabéis que bueno pues la modernidad pues suele obligar a que quitemos el hueso y todas estas cosas pero yo creo que vamos a hacer una cazuela de rape como se ha hecho toda la vida el rape sabéis que el hueso central es muy gelatinoso tiene mucho sabor y lo mismo que si usamos un pollo deshuesado o lo usamos con hueso nos tiraremos como cocodrilos al pollo asado con hueso lo que es mucho más sabroso para mi le pasa lo mismo al rape que vamos a cortar en medallones habéis visto con su hueso medallones bien gruesos es importante para eso que en la pescadería os lo corten de esta forma y sobre todo le quiten esa especie como de piel que sabéis que es un pellejo bastante desagradable de comer y luego hacer la prueba pues hacer un rape con hueso hacer otro rape sin hueso otro día y veréis la diferencia estas esquinas si quitéis la cola o quitéis este hueso os valen tranquilamente para hacer más americana o para hacer sopa de pescado otro día fijaros vamos a coger un poco de sal y vamos a dar aquí leña cuidado con la sal porque la americana suele estar potente de sabor así que ojo con el sazonamiento y luego al contrario que otras preparaciones por ejemplo para mí el rape para americana si me suele gustar pimentar el pescado pimentar el rape no sé pero me gusta yo creo que al final la potencia de la americana que al final simula un poco lo que puede ser una cazuela de una buena carne guisada lo que es un buen jugo yo creo que en este caso le va bien que le demos un poquito de zapatilla con pimienta recién molida listo un poquito de aceite de oliva en el fondo de nuestra cazuela también tengo unas almejas como veis y lo que vamos a hacer es marcar nuestro pescado fijaros que espectáculo estamos haciendo nada más y nada menos que un rape a la americana fijaros que show ahí en la cazuela voy a apartar un poco las cazuelas para que la cámara lo pueda pillar bien pero fijaros que espectáculo es importante que esto lo hagamos en una cazuela que no se nos quede pegado o que no se nos quede demasiado pegado el pescado un poquito más de pimienta que me queda un poquito corto lo digo porque muchas veces utilizamos algunas cazuelas que nos suelen quedar pegados los lomos a la cazuela así que es importante que utilicemos una cazuela que tenga un fondo que nos permita que no se haga costra pero que no se nos quede el pescado agarrado fijaros una buena marca dorada a nuestro pescado y ahora lo que vamos a hacer es suavizar mucho el fuego lo tenía de 0 a 12 lo tenía puesto en un 11 para que haga una buena costra y ahora lo he bajado a un 5 más o menos porque lo que vamos a hacer es una combinación de las dos americanas vamos a empezar primero con la americana más espesa con tomate es importante digo es imposible que esto esté malo absolutamente imposible fijaros que gozada fijaros que néctar o sea impresionante veis los pedacitos de tomate lógicamente el pescado va a soltar su agua y tampoco conviene que la americana esté demasiado estirada por eso os digo que voy a tener por un lado la americana espesa y la americana ligera pues si en un momento dado me hace falta añadir un poquito de americana ligera para buscarle el punto a esta historia y luego sobre todo tener en cuenta que esto se hace en un titá y os digo que sobre todo tener en cuenta para ese sazonamiento que hemos hecho antes de ser prudentes que vamos a añadir unas almejas que también le van a dar sazonamiento y luego sobre todo van a estirar la salsa porque sabéis que la almeja aloja un jugo maravilloso que lo que suelo hacer es estirar las salsas esto es cuestión de minutos sale un olor ahora mismo aquí a marisco que se te va a la olla vaya cazuelón fijaros esta es nuestra pornografía dos rombos aquí encima ahora mismo porque esto no lo hace ni Nacho Vidal fijaros que cazuelón rape a la americana fundamental ese primer tostado que además se va a integrar en el fondo de la salsa y fijaros que cazuela como nos lo pasamos en Robin Hood y sobre todo como os lo paséis sentados en el sofá delante del televisor delante del cristal con vuestro blog y vuestro boli tomando nota de todo lo que estamos haciendo aquí porque todo lo que nos proponemos en este programa es para vuestra absoluta felicidad en un segundo terminamos no os mováis todos quietos vamos a hacer un cámara rápida igual ni cortamos cámara rápida arigada Fijaros que pintón tiene mi cazuela, no me digáis que no. Todas las almejas se han abierto, importante lo que os he dicho antes, al final ese jugo del interior de las almejas se integra en nuestra salsa americana y fijaros que espectáculo, esos lomos bien sonrosados, bien tostados, han dejado todo su gusto en la salsa americana, estoy salivando con un auténtico mastín. Y lo que vamos a hacer es añadir un buen chorrete de aceite de oliva en crudo, esa salsa americana que vamos a congelar, la rescataré en unas semanas y nos haremos, yo creo, unos lomos de merluza también con un buen sofrito hecho en sartén con unos langostinos de pescanoa y bien rustidos. Le añadiremos esta americana y nos sacaremos de la gorra otra cazuela singular, fijaros, perejil picado. Y este es nuestro capital, nuestro es capital, en este programa no es lo que yo largo y lo que yo os cuento, sino lo que sacamos de las cazuelas y sobre todo lo que hierve en el culo de estas ollas maravillosas. Fijaros, no hay nada más que decir, los quiero mucho y que agudo y bajar la cámara que se vea bien esto. Que se aparten los rótulos un poco, que están pasando ahora fuera rótulos. Ahora, ahora, que entren ahora los rótulos. Impresionante.